muy buenas noches vamos a hablar hoy sobre los lcds los lcds son el material que vamos a utilizar en la programación pic en los arduinos en basic sec es la forma como podemos interactuar con las máquinas cierto en este caso en un 16 f87 7a tenía un problema gravísimo yo hacia el programa y luego a compilar compilaba perfectamente cuando lo llevaba proteus me mostraba que él interactuaba a través de los pines me mostraba el 1 lógico el ser lógico rojo azul rojo azul pero nada que me mostraba en la pantalla lo que yo necesitaba ver busque muchas muchas alternativas busque por internet buscaba foros buscaba por todo lado borramos proteus borramos el compilador css varias veces cambiamos de proteus pasamos de 8.0 a 7 no no se veía resultados se compiló arduino y se trabajó en arduino y empezó a generar los caracteres llegamos a la conclusión que si actualizamos con un compilador css más 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 grande como más actualizado más sofisticado podríamos pensar que de pronto fuera la librería que no tenía no 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 la compilaba bien o había un error o algo en fin lo corregimos de esa manera nos pasamos a este compilador compilador css en la versión 5 lo hicimos lo compilamos compilamos los mismos códigos no son no generaba errores mostraba se quedaba pegada la 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 compilación entonces que hicimos cogimos el el código lo copiamos generó cerramos el el archivo abriamos una nueva nueva lo pegamos le damos otro nombre lo guardamos compilaba perfectamente y lo mandamos al lo mandamos al proteus idea lo que es lo que sucede noten ustedes tienen que tener acá los 4 megahertz 8 o 20 megahertz entonces nos vamos a documentos y desde documentos yo guardo una carpeta que se llama css ya la voy a mostrar y ustedes no van a tomar sus miren muchachos esto era lo esto es lo que me mostraba a mí esto me pegaba yo las aburridas mostraba esto ahora nos metemos y buscamos un archivo que se haya compilado con esta máquina y esto es lo que nos va a mostrar y 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 una balanza electrónica pues se configuró para que en el pin a 0 haya un un divisor de tensión o un potenciómetro con 5 voltios y ahí me muestran los valores bueno espero haberle servido me gusto haber enseñado este punto porque me dio como tres días muy amables gracias a ustedes por si me entienden cualquier cosa me pueden escribir yo les contesto y y y y y